La provincia de Córdoba es hoy un referente en riego suplementario de cultivos extensivos, no sólo por la superficie que ocupa, que es una de las más grandes a nivel nacional, sino también por la tecnología aplicada en la implementación del riego y en el manejo de cultivos. En este marco, los días 19, 20 y 21 de octubre, se realizará en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi la Séptima Reunión Internacional de Riego, bajo el lema Uso Eficiente de Agua para Riego. La idea era ampliar un poco la tradicional reunión de riego, le agregamos a Expo Riego, que en realidad nosotros nos iniciamos en los 98 con eso, con la Expo Riego, que es ofrecer más espacios para las empresas para promocionar productos a los regantes. Entonces, con casi 40 están más, que se están vendiendo por suerte con muy buen ritmo, le sumamos a lo que es la tradicional encuentro de dos días, y además le agregamos un tercer día ya para los que se quieran quedar para la recorrida de los módulos, de lo que es goteo enterrado, riego variable, riego solar, digamos toda la tecnología que tenemos hoy en Manfredi, que está en las principales a nivel mundial. Bueno, un poco lo que transformamos de esas charlas técnicas más científicas son experiencias concretas. Vamos a aspectos de la energía solar, que está muy demandada, a la eficiencia de aplicación, desde el riego variable, la resolución, la definición a través de imágenes satelitales, pero todo con disertantes que están aplicando las tecnologías. Después lo que es también las cuestiones de clima, pero vinculado a cómo el riego puede mitigar o manejar lo que es el cambio climático, que es una problemática a nivel mundial. Aspectos económicos, cómo impacta el riego en una estabilización económica productiva. Y después tenemos paneles con goteo enterrado o de riego por aspersión, tanto de resultados de CREA, de APRECID, de INTA, o sea, un componente bastante amplio. Y hay otra, como CARPA, que si bien va a ser un salón, que son todas las actividades que hace el INTA en riego. Bueno, las fechas, 19, 20, 21 de octubre, la inscripción que incluye la comida para los dos días, todos esos datos están en la página de INTA Manfredi. Esto se desarrolla completamente en INTA Manfredi. Muchas gracias a vos, como nos acompañas siempre.